¿Por qué? Ah, ya. Ah, no, nada, nada. Ya, ahora sí. Lo sigo, lo sigo. Ya lo puedes, parce. Vamos a... Apaguen. Adelante, claro. ¿Por qué no están aguitados, luego? ¿Ah? ¿Por qué no están aguitados, güey? Como no aguitados, no, mano. No hay que ver. Sí, ¿cómo no? Así como... Decaído, güey. Decaído, no, mano, no. Si no es que esto hoy se me cayó el stream. ¿Pero no puedes iniciar otra vez, güey? No, ya lo he iniciado. Lo que pasa es que es un proceso. Pone título, subtítulo. Volví a compartir. No, güey. ¿En serio? Si, güey. No te dejan hacer live. Ah, ¿en serio? Si, güey. No te dejan hacer live. No te dejan hacer live. Ah, ¿en serio? ¿Qué dicen ustedes a las cotufas? Ah, mano. ¿Qué? A las cotufas. ¿Qué significa eso, güey? Palomitas de maíz. Eh... ¿Palomitas? No tenemos un nombre especial, güey. Bueno, por lo menos nosotros los venezolanos le hicimos cotufas. Aquí en Perú le dice canchita. Y los amer... Y el latino idiota le dice porcón. No es ridículo, güey. Eh, no he escuchado la vaina. No, no he escuchado la vaina. No, no he escuchado la vaina. No, no he escuchado la vaina. Mamá, dame una porcón. Dios sí, caro. No vamos a dar mames. No mames, le digo yo. Mira, este... Tengo un drone de reconocimiento para lanzarlo ahorita. Porque eso es como un... Ayuda mucho, aquí está otro, mira. Sí, sí. Eso ayuda mucho, eso es como un... Ah, para acá. Agarraste... ¿Dónde está el bounty? ¿Cuál bounty? Allá... Ya lo agarré. Vamos a ir a cazar. Vamos a cazar pues... Mandarle el Dios te bendiga. Man, ayúdame a compartir el directo, man. No seas malo. Pues a quién le comparto. No entiendo a quién. Bueno, ¿cuántas personas tenés en tu grupo? ¿Cuántas personas te siguen? Me siguen... 902 o algo así. Bueno, de esas 902. Que dos me vean, yo estaría agradecido. Así que compártelo en tu historia. Viste, mano. A ver quién. No me convence, dice. Ahorita tienes que darme. Eh... Ya fueron por el bounty, mano. Yo estoy por aquí. Voy a agarrar más aquí. Mira, chaleco, mochila grande. A ver... Mochila extra grande. Viste que van a quitar las mochilas, mano. ¿Cómo? Van a quitar... Ya vi, ya vi. Pero las mochilas no estaban malas. Nah, no estaban como tres espacios, nada. No. Ah, lo que pasa es que tú estabas acostumbrado. O sea... Tú eres el Warzone 1 peso, wey. Tengo un pana que no jugó más. Vendió hasta el play porque no le gustó. ¿A poco sí? No, no, no. Es que no saben jugar, wey. Ah, claro, bueno. No, que es más lento, vi. Es más difícil, wey, porque... Eso, esa es la palabra que es más difícil. ¿Cuánto...? Ya lo tenés seri... Bueno, ¿dónde está el Buntin ese? No, no. Voy a mirar dónde está. Está para el otro lado del mapa. Está al otro lado. No, vamos a perder. Más bien, vamos con una tienda más bien. Va a decir que podemos armas. Que no hay nadie. Ya lo viste. Sí, sí, ya lo vi. Está ahí, wey. Viene hacia acá. Voy contigo. Márcalo. Revivelo, revivelo, que yo sondeo. No, era equipo aniquilado, equipo aniquilado. ¿Este pana está jugando o qué? ¿Este pana es tuyo? ¿O es random? No, no, no. Me ha ido para revivirlo, no me ha ido, no sé. Le está dando la de ahí nada. Ah, ¿eres random, mano? Ah, bueno. ¿De dónde eres, mano? ¿De dónde eres, mano? Sí, sí. Ah, ya, Pepo. ¿Ahí está la huevada, Pepo? Este, guau. Ah, mentira, mano. Ustedes son de todo Suramérica los que mejor hablan, ¿sí o no? Uy, tenemos gente. Voy a sacar el drone, voy a sacar el drone. ¿Lo saco? Le dan de reconocimiento, a ver. A ver, hijo de la... de suma madre. No, mano, no veo a... No sé, pero no... Eso, mi gente, gracias por esa reacción, gracias por esa compartida. Mano, no veo a nadie, hijo. Llevarlo a la zona, al centro. Ah, mira, aquí está. Ya localicé, están en la loma. Hay uno en la loma. Ahí donde cayó la... Hay dos, tres. Está un equipo en la loma. Ya lo vi, ya lo vi. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. Ellos van a tener armas. Tú, tú... José López, ¿es fuiste tú que... que compartiste el directo? Sí, sí. Gracias, mano, gracias, viste. Pues vienen a 900 personas. Bueno, ahí está llegando gente como... Lo compartí en el Facebook. Ven, nos van a llegar a 900 personas que te siguen. En Facebook no me siguen 900. ¿Cuántos te siguen? No, no tengo amigos en Facebook. Deja de hablar, mano. No va a tener amigos en Facebook. Mira. Vienen, vienen, vienen. Abatido, abatido. Ahí sí le diga otra. Lánzale otra, otra, otra granada. Lo deben estar reviviendo. Ah, Antonella. Le pagó el televisor. Marica. Antonella le pagó el televisor. Escucha, Antonella no le pagues el televisor. No, yo tengo ya mi herramienta. Lo que hicito es bala. O bala para... Para subfusil. ¿Quién lo haces? No, yo no. Verga, mano. Pero buena matasón hubo ahí, marica. Mira, mira, ya lo vi, güey. No, ya lo podemos ir. No me haces la Paula. O el plano. Me haces. O el plano. No tengo nada. Sí. No tengo nada. ¿Dónde está? Por allá, hombre. ¿Por dónde se lanzó? Por la izquierda, ah? Sí, sí. Se lanzó a la izquierda. Si seguimos aquí van a seguir cayendo gente Mira Están arriba o abajo ¿De dónde te mataron? ¿De dónde te mataron? Ahí voy Mira aquí hay uno Les está cayendo alguien Lo tienes atrás No puede ser Matalo Bueno Bueno tenemos Quedan 20 todavía Por abajo creo que no viene Alguien está comprando Ya estamos todos tres Mira Bueno vamos Hay alguien ¿Quién vas a comprar? ¿Quién vas a comprar perro? Toma yo te doy plata para que lo compres Mano vamos a la colina más grande Ya listo listo voy contigo Ya listo listo voy contigo Voy contigo pendiente Tengo placa Tengo placa Tengo placa Tengo placa Ataque aéreo hijo de la chingada Madre Riot ¿Está bien mano? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo hace? ¡Suscríbete! ¡Hijole! ¡Suscríbete! Sí, tú juegas en la noche, güey, solo se conectan... Sí, ¿verdad? Sí, hermano, yo me conecto después de las 11 y están como 16... Eh, no, pura gente que... Que no tiene... No tiene salud, güey... Porque dice que no tiene salud, ¿no entiendes? Verga, man... Esta silla game que tengo, tía... ¡Mirá, me sacó el juego! ¡Mirá, me sacó el juego! No hay nada... ¡Mirá, me sacó el juego! Ya, vamos... Ya, vamos... Yo, cómo es de que te pongo... ...ya... ...el barco maní la posibilidad, me fue el contrato... ...y me sento... ...y me lo, de que... ...y me lo, de que... ...y me lo, de... ...y me lo, de que... 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 Pero porque hay menos gente trabajando en el futuro, ¿sabes? Por eso como no se han puesto en cuenta, hay menos que me llegan produciendo la... Madale, mano. Se me había caído el directo, mano. Bienvenido a toda la gente que está llegando al stream. Ya tenemos ahora hace rato ya en vivo ya. Voy a ir dando su reacción. No puedo gritar porque me pegan. No puedo gritar, no puedo gritar. Ah, ¿quién tenemos? ¿Dónde está José? No. No. ¿Qué es eso? No. A ver. Me voy a poner un poco. Que... No. No. Si, 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 si. No, 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 no. Ah. Ahí está. Me sacó, mano. Rancis Se acabó llorando Me había sacado, mano Tócame, besame, siéntame, acércate a mí Quédate aquí Quédate aquí Ya, ahora sí estamos en vivo, mi gente, ahora sí El aviso, el servidor de bono está disponible, cómase Sí Mmm, mire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sacó, hermano, me sacó Otra teniendo muchos problemas de audio Probando 1, 2, 3 Ahí está Mano, ¿me escuchas? Sí, sí, ya Ya, listo, let's go, dale Seguimos, mi gente, seguimos en vivo ¿Cómo dices tú? No es mi a la sala Ah, no es tuya en la sala ¿Quién es el de la sala? ¿Dónde va? Ah, necro 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 ¿Dónde va, man? ¿Qué pasó? Necro 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 ¿Tenés micrófono o no? Sí, sí, sí Ah, ya Sí, sí, tengo Nada más que es que estaba Como estaba jugando en solitario Ya Pensé que sí me estaban escuchando Ya Ya, ya te escuchamos Me he puesto el micro El oprimir para hablar Por eso Marico, en México como que hay mucho desempleo ¿En dónde? En México como que hay mucho desempleo O es que tienen mucha plata Porque mayormente jugadores de Warzone son mexicanos Sí ¿En serio? Es de todo, es de todo En todos lados hay desempleo No, no solo acá No, mano Todo el mundo juega, mano No sé Te metes ahí Todo el mundo Mi gente, bienvenido a las personas que están llegando a la estrella En el directo Gracias por dando el apoyo Fueran como 45 fotos ¿De qué quería? 45 ¿De qué? Erga 45 fotos, mano Era un collage Gente, vaya dejando su reacción Vaya dejando su reacción Y su compartida Vamos a llegar a más personas Hola, hola ¿Tú dónde estás streameándolo vos? Eh, mano Estoy en Facebook Gaming Eso es todo Sí, porque en Twitch Te gusta Si lo vas Vas, vas Yo estoy en TikTok ahorita Ah, estás en TikTok Dale Me mandas el IDM Para seguirte ahí Claro, ahí no sé si se puede compartir No sé Madre, huele a ajo potente Nah, guará Aquí como que van a matar a Drácula hoy, mano Diablo, mano Sí Nah, guará Man, lo que pasa es que al peruano le gusta cocinar mucho con ajo, mano No sé Mano, aquí tienen una Tienen un sazón Aquí, aquí en Perú Yo estoy en Perú Tienen un sazón chévere Tienen un sazón chévere, mano Pero cuando van a cocinar en agua, mano Todo es ajo, mano Ajo y picante, mano Después de los mexicanos, el picante Después de ustedes, vienen los peruanos Sí Tanto el picante O sea, sí me gusta Pero, este Ah, ya Ya no puedo Estoy maldito Es la maldición No, a mí tampoco no me gusta mucho Yo me poquito Pero a ti te pica A ti te gusta Que te pique en la entrada O en la salida Este Pero esa es culpa de José Que empezó Que sabía que la pregunta era caxiosa Si no hubiese respondido Deja de si no A la salida Mi gente Vamos a dejar ese follow Vamos a dejar ese follow Mi gente Quiero llegar a 2000 Voy por 1680 Y vamos Y si se estorban Unas 30 estrellas En tu tarjeta de crédito Deja la mano Vas a ver que Dios va a tocar La puerta de hoy En tu casa Necesito comprar los pañales En mi hijo No, que nada más 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 Eso tiene alcohol Es muy pequeño Para saber Bueno, ahorita estábamos jugando Y al parecer Una mujer Dentro del juego Parece que la hija Le apagó Le apagó La PC, mano Algo así Y dice ¡Claudia! ¡No! ¡Pum! A la verga, hermano Ya, hermano Vamos a ver Epa, este es el mini Este es el grande ¿Tienes el mini Royale? El grande, el grande ¿Qué quieres? Ah No, bueno, está bien Pero si a ti te gusta el grande A mí también Seguimos, muchachos Seguimos Vamos, vamos Bueno, la temporada pasada ¿Qué jugamos, eh? Me fui contento Porque tenía casi como Un mes que no me hacía Seis baja, hermano ¡Hala! Entonces no vas a cargarlo No, claro Yo soy la mochila, mano Hoy Mano Aquí cae mucha gente No sé por qué Pero le gusta, no sé El agua podre ¿Abajo la voz? Sí, bajo la voz Me están haciendo cena Ya viste Tenemos gente, tenemos gente Me está haciendo la cena El dogao Baja la voz Ahí viene, ahí viene Mano, te cayeron ¿Dónde cayeron ustedes? Cayó, eh Sí, sí, acá Vete la verga No mames, güey Cuidado, a ver Te lo hacen equipo entero aquí Ya, pero Uh, ya me están disparando Ya me han encontrado ¿Dónde están ustedes, hermano? Hasta solo tú José, hermano ¿Qué haces por allá, porro? Cuando el diablo Dejó los interiores, hermano Vete, ayúdame, güey Me están cazando, güey Me voy, me voy Voy contigo Tenemos un equipo entero Vamos, vamos, vamos Dale, 20, vete Armas, eh Armas, a ver ¿A poco tiene alcohol? Sí, tenía alcohol La Arizona Bueno, ¿qué significa? 5% de alcohol Bueno, ¿qué significa aguas? Cuidado Ah, ya No sabía qué significaba agua Aquí Hay este, en algunos lugares Donde les gusta como hacer este Como de tradición, ¿no? Bañarse en las calles O con manguera O con cubetas Entonces, si tú vas pasando Luego también te han cubetazos de agua A lo loco Entonces, te dicen ¡Aguas! Ah, ya Ah, pero ya me estás hablando No, no Que al mexicano le gusta la manguera Ah, bueno Mano, con cuidado Con cuidado Tenemos gente, tenemos gente Sí, tenemos un helicotero Gracias Ay, marico Atrás, atrás Ay, no Hay un equipo completo No mames Adictos, güey Adictos aquí, no, Kenia Adictos aquí, no, Kenia Sí, que pues Pucha madre Ya empezamos, güey Bueno, en Estudia Yo tenía buen alcance En Facebook Pero no sé Qué fue lo que dije O qué hice ¿Qué pasó, pinche gringo? ¿Cómo estás? ¿Quieres más alcance? Está silencio Oh, Facebook Te da buen alcance Marico, pero Pero de repente Te quita En Estudia Tenía como 50, 60 Y de repente Ya ahorita Tengo son 3 Mi gente Vamos a dejar La reaccioncita Vamos a dejar Su like Vamos a dejar Su Su plata también Deje su plata aquí Ah, ya te vi Ahorita dice En México ¿Para dónde nos vamos? Dale, Ambriso No sé si nos siguieron Este, checa Vamos a caer Vamos a caer Fortaleza Voy a caer No sé si hay gente por acá Ahí está bien Oye, ¿te parece Si te mando 30 3K de autoclick O si hay gente Ah, no, es un buenísimo Este, sí, dale, dale Se agradece, Lucas Cristin Cristina Cristina Creo que fue Gracias por esa reacción Mi reina Mirá Y luego gané Mira, lo gané No mames No tengo No tengo armas Este, están los bots A ver, voy contigo Yo tampoco traigo Vámonos Ah, pam, pam Mano, ya Van a hacer la fortaleza No te abrabes O te denuncio No, sí, Kenia Por favor Quítale eso Hola Es que están muy fuertes Estos robots A ver, cubra Voy a desactivar esto ¿Dónde, dónde? Hay gente Ya tenemos gente Pucha, man Ahí está Ya voy para allá Yo voy para allá Ramón Mueve, ay Están reviviendo Por ahí, man Listo, nos llevamos Esto A ver, no la llevo Ok Me llevo esto Tu, 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 tu Y él te agarra mis armas Apoya a Robin A ver ¿Por qué? Epa, tenemos gente arriba Vamos a ver Gente, bots ¿Qué pasa? Cúbrame, porfa Voy a regresar Ahí está Necesito placas Oh, ya bajaron más bots Cuidado, eh ¿Dónde están Matt y Nathan? Nos extrañan mucho Este Nathan ahorita se Se conecta a Matt No sé No sé Luego lo regañan Luego lo castigan Y no, y no entra Tampame, wey Epa, ¿quién tiene? ¡Ay! ¿Quién tiene placa? ¿A dónde vamos, mano? Vámonos Ya vámonos, marico Ya no vámonos Ya, listo ya Lo que no tengo Lo que no tengo es casi placa, marico Ya vámonos ¿Tengan las cajas de placas, no? Ahí va, ahí va, ahí Sí, yo la tengo Yo también traigo una Yo te traigo una Ya, espera Uber, Uber Uber, 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 Uber ¿Dónde está? ¿Dónde estás, man? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Un azul? Mira, ya ¿Un azul? ¡Vamos! Pero dime y agarra el carro, wey Agarra el carro Aquí Suba, suba, suba Aguas, aguas, aguas Aguas ¿Por qué murió, eh? Izquierda, wey Izquierda Arriba no ¿Por qué murió? No sé por qué Arriba no Arriba no Dice justo cuando tomaba café Marquen, 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 marquen No, no tomes café Allá Está arriba Aquí, aquí, aquí ¿Aquí hay gente? No sé Ah, vamos a la base Vamos a la base Es que se bajó Ahí va gente, va gente, va gente ¿A dónde, dónde? Allá en el coche Ya, listo Precisado, precisado Ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo Ay, madre Mano, aguanza Nah, joder Mano No, este, bro Ahí está en el camión Ahí está en el camión Ay, 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 ay Sí, queda uno Bajados ¿Los bajaron? Shit ¿Está ahí, está en el camión? No, me está en el camión No, joder Chamo, qué fastidio, wey Viste, yo les dije ¿Cómo que ya no es allá arriba, wey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baje, ya lo bajé en la BG De nosotros, sí Ahí está, está arribando, wey Lo maté ¿Quién queda? Oh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vente para acá, vente para acá Ya lo sé Vente, vente, vente Este, luego le empieza a disparar Corre, corre, corre Espera, espera Ya lo vi Tiene que regresar Ya se va, se va para allá Se va a esconder atrás de esa cosa Vayan, vayan retornando a donde estamos Uy, madre Vayan retornando a donde está la acción Te invito a una sentencia en la prisión, Kenia ¿Qué te parece? Vamos a la chata, wey Sí, vámonos Estamos muy afuera aquí Vámonos Necesito placas Traes el de placas Bienvenido mi gente Vamos a seguir Este, que está así Bueno, hay una tienda atrás, mano Para si acaso Necesito al coche porque nos va a alcanzar la zona Sí, mano Sí, mano Esa es la primera zona y la primera zona corre demasiado, mano Ahí está el coche Corran, no Corran Uy Corran demasiado, corran, corran al coche, corran al coche Vamos, vamos, vamos Van a salir por ahí seguramente, eh Corran, 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 ahorita pasa por ustedes Por ustedes La casa Dale, José, dale, José Espérate, wey Acá, está en la tarde Vente, 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 para acá Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Sigue, suerte, suerte Vámonos, vámonos, vámonos Está atrás Sí, vámonos Márcala ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo Aquí está ¿Dónde está? Ahí está la marca Ahí la marca Dónde está la fortaleza Ahí está A ver A ver Gente Regalame Gente, regalame Una 25 estrellas Para que vea que me poso así En crea Que me están dando plata No No ¿Sparbucks o 10 peluches Del Dr. Cimi? ¿Por qué quieres peluches Del Dr. Cimi? A ver, güero Dame tu En TikTok ¿Cómo sigue? Estoy como Necrobragon, bro Igual Ya, ahorita te busco Ahorita te busco Este Caes en la fortaleza, va Y ahí te esperamos Ahí ya Voy a caer en la fortaleza En la fortaleza En la fortaleza ¿Tengo dinero aquí en que compro YV o O compro otra cosa? Mira, no Yo tengo 6.000 Yo voy a comprarme mi arma Pero Ahí están las armas En la fortaleza, ¿no? Pero hay gente Sí, ahí juegan ¿Está en la fortaleza? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Dónde está? Eh, déjame el equipo Esto, ahí está Ahí está Uy, que bien salió Ah, no, sí Este, este Da curiosidad, pelé Bueno, pues tienen bala Tienen bala, por favor Bala Sí, sí, tengo caja de munición Dale, lanzalo Sí, 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 sí Ahí te va Sí, porque ya también necesitas Este, ahorita nos movemos Vamos a esta, ¿va? Vamos a la... ¿Alguien trae la llave? ¿Alguien agarró la llave? Vamos con la llave ¿Tú le traes? Vámonos, vamos, vamos ¿Dónde? Me vieron, man Me vieron, pero de atrás De aquí adelante Todavía no me han... Sí, 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 de atrás ¿Con ellos o este...? Yo te apoyo Un equipo completo Oh, ya me vieron, ya me vieron Del puente, del puente, del puente Sí, sí, sí En el puente no hay nadie, güey Sí, del puente Están allá, ahí está Es que con esta arma no les puedo hablar Es la que configure a corta distancia Te traigo franco, güey, pero... Está muy lejos Pues si quieren, mejor vámonos para este... No, bueno, para acá Para la base, ¿no? Que ellos se maten Tenemos un coche cerca Sí, oh, porque... Porque no tiene caso Que gastemos nuestras ganas aquí ahorita Dale, mano, dale Vamos, mi gente Vamos, mi gente Hay que completar la... Completar la... La meta de los 100.000 dólares Ayú, de los 100 dólares Claro, se puede, mano Llevo como 20... No, llevo 28 dólares nada más Pues ya llevas algo, pa Yo no llevo nada No, pero llevo... Usted me dice dentro de cuánto Yo... Yo le digo a mi esposa No, mi amor El gaming me está dando plata Sí, ¿cuánto llevo? 28 dólares Sí, ¿en cuántos meses? No, en cinco Coño, marido Lo voy a sacar yo ahí Vamos, vamos, vamos A dónde, a dónde, a dónde Vamos a caer Aquí, aquí, aquí Vaya, ahí Ok Oh, hay un chorro, güey Venga Dale, dale Ok, vale, dale Vámonos, 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 pues Está abierta esta fortaleza Ahí tenés una fortaleza Esto es que... Ahí está Oh, qué violento es que van estos bichos, eh Mano, sí, mano Ahí viene gente, ahí viene gente, ahí viene gente Está en la gasolina Seguramente van a venir Eh, pa' mi arma O los esperamos Hay que esperarlos, güey, mejor ahí Se bajaron, se bajaron Ya se bajaron las escuelas A ver, cubran, cubran, cubran Bueno, no veo nada Los box no llegan hasta aquí, ¿verdad? Mientras que no nos metamos ellos no entran, ¿verdad? Ajá, así es No, 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 ya fue Está bien Espérate, no, no, no No, no, déjalo quieto, déjalo quieto Vamos a ser tranquilo Vamos a completar esto, vamos por JVNR Ya, perfecto Está arrochando, ¿verdad? No hay chance Ya, esperamos, ganar ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué? ¿Vas a aflar? ¡Argüe! 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 Espérame Ah, atrás, 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 atrás Ah, atrás, 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 atrás Eso no es mod, eh No es mod Buena, 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 buena Ese mod me pasó un poco y tengo elached 10** Mil me gustas, no es cierto, a ver. Bonito, pero revive uno, pero hoy. Vas a revive uno solo, man. Espérame, no, no, no. Es que revive al primer... Ok. Es que llegó el equipo, el equipo atrás. Ya, ya, ya. ¿Te cubro? Yo te cubro. Sí, listo, listo, let's go. A ver, revive. Quedan dos, güey, dale, equipo. Sí, sí. Ya no ves esos likes, Lucas, pero gracias. Vamos a matar el este. Ya. Buena. Ahí está. ¿Ya cuándo tú lo matas? Sí, ya, ya, ya. Están peleando, por ejemplo. Mano, no tiene, no tiene, no, no veo. Lo veo chaleco ahí, va, güey. Voy a agarrar la metrallita yo, porque... Mano, necesito un chaleco de tres placas, no tengo, por si los ven. Aquí hay, aquí hay... El que mato a este, José acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una, el bar... Aquí están, aquí están, aquí están. Dice que había sido bots. Dice que estaban, ¿no? Dice que estaban arriba. No manches. Espéralos, espéralos, güey. Espéralos. Se han caído ahí. No jodas, marico. ¿Cómo sabía que yo estaba ahí, man? Porque ahí bajaron a este, José, entonces... Ya se la sabía. Teníamos que salir de ahí rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, Kenia. ¿Por qué quieres ir a estos coletes? Ah, se los quieres aventar los... Ok. Hola, present. Present, wow, ¿cómo estás? Hay un contrato aquí. Vamos, Daniela. Puedes, tú puedes. Ahí te estoy siguiendo, mano. Eso, gracias. ¿Cómo para esto en Facebook? Yo no uso Facebook, pero te sigo igual. David3gaming. Juego, voy a ver. David3gaming? David, ajá. 3, espacio, gaming. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Seguido, bro, seguido. Ah, te mandé mensaje, quizá, porque... Ya va, mi amor. Ya estás. Ah, ya. Viste lo guapo que soy. ¿Qué es? Enamorado, mojado. No te mojes, güey. No mames. Para disfrazarlos de los personajes de... TvP, ok. Pero se los tienes que aventar a tus... A tus ídolos, Kenia. Si no, no te los regalas. Yo sigo en vivo o no? Epa, yo sigo en vivo o no? Mira como que se me cayó el directo, mano. No mames. Si sigues, pero... Es difícil buscar, güey. Ah, no, sí, sí vivo. Sí sigo. Este... Ya va, un momento. ¿Qué me hiciste, mi amor? Ya, ya, ya regresé. Es que no te escuché, porque... Los audios tienen cancelación de audio. No te escucho. Allá afuera, no lo escuché. ¿Cómo es? ¿Qué me hiciste? ¿Quién es Osmari? Ah, allá también. Claro. Claro, cuando me gane, lo primero de 100 dólares aquí en Facebook. Lo primero es que va a salir una escena para mi esposa para ver si se convence de una vez. De dejarme jugar. Todos los días. Ah, ya, claro. ¿A poco ha sido el mandelón? Claro, mano. Bueno, cuando yo le envíte y le lleve ahí algo cotoreta, el restaurante mejor, acá es Trujillo. Nah, güey. Que cante... Y que esté cantando el doble de... ¿Qué sé? De Arjono, de... Servando y Florentino. Ahí está. Ahí está. Claro, bueno, aquí por ahí hay que agarrarla y después ahí hago un envío diciéndole, ¿Qué te parece que gracias a Facebook Gaming estamos comiendo, mira? Claro, mano. ¿Cuánto de notas retiene de Facebook? Este, escúchame. No, yo hasta ahora no he cobrado ni la primera vez, mano. No, mano, este... Si no es que... Yo tengo que llegar a 100 dólares. Cuando yo llego a los 100 dólares, ellos hacen el primer depósito. Y ahí, y ahí, yo puedo ir a gastar la plata en lo que... Chinga, su madre me dé la gana, güero. Pero sí, mano, estoy... TikTok, según yo, sé que se queda el 70% de lo que te done. Entonces, como que no vale la pena acá. Ah, ok. ¿Qué pena y tan? Lo que pasa es que yo creo que en TikTok es porque te da alcance, marico. ¿Porque te da alcance? Ah, pues sí. Te da alcance igual que... Bueno, lo bueno de TikTok. Claro, te da alcance y te manda... Y tú a día ahí, tú jala, sea Facebook Gaming o sea YouTube. Tú jala a esa gente para allá. Claro, yo a veces te digo para nada de seguido así. Ver, hermano. Yo lo primero que me voy a comprar es una silla de gaming, hermano, porque tengo un banco de madera. Nah, guau, mano. Sí, hermano. Es un banco de madera, güey. No, un banco, banco, banco de madera. También soy manco. Eso no me creo, güey. También soy un poquito manco, pero bueno. Yo creo que... Sí, hermano, pero... Bueno, ya mi esposa no cree que yo haga plata aquí, pero tengo que hacer plata, mano. Es más, después que yo ya vea que estoy haciendo plata aquí, que estoy haciendo los yones aquí, esa me va a traer hasta el almuerzo. Aquí arriba me lo va a traer. El almuerzo, la cena. Mi amor, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Esa me najuara. Es que yo sé. Ya la veo. Ya... Yo lo veo. Yo lo veo con fe. Nombre del padre de Perito Santo. Nombre de eso. Yo lo creo. ¿Puedo seguirme la computadora? No, sí, esa no. Me va a decir no. ¿Te fue interesada? No, interesada no, pero sí me va a... Es que no eres interesada. Lo que pasa es que mi esposa está aquí haciendo uñas. Yo comparto el cuarto. Donde yo hago directo. Ah, verga, me saco esa vaina. No mames, güey. Bendito juego de... No, mano, disculpen mi gente. Ese juego... No sé qué vaina le pasa, mano. Me saco. No, mano, chamo. Así que plata voy a hacer. ¿Ah? Perdiendo la fe. No. ¿Cómo perder la fe en cinco minutos? Claro, ¿cómo perder la fe en cinco minutos? ¿Cómo perder la fe en cinco minutos? Ah, su máquina. Es para mi gente, los dos personas que están conectados compartan, no sean mal, hermano. Compartan, a veces llegamos a unas 50 personas, a veces llegamos a... A esa persona al que le gusta Botar la plata y no deje Dinero aquí Mire que Solo del like no vivirá el hombre Ahí dice la Biblia Ya, espérate, espérate Ya, estos wey Estos para nada ¿Dónde está José? Caballero El abuelo La Gaby Matamanco Rinotino José, José, invítame José, invítame José, José, José Que te agarro y se fue Ay A la verga ¿Qué pasó? Ya estoy aquí adentro Ay, ay, ¿qué pasó con los otros panas? Si fueron No, no, no Y en el grupo le damos Ah, aquí está mi pana Acceder a este bato Ya, aquí está mi panamá Ya, aquí está mi panamá, tío Por eso voy a despertar a disparar Y esto y... No, man, ya no Se ha apuntado Ah, man, Ramón y Carla ya no aguantan, man Esta va a poner Ahora Así lo va a dejar Bueno, como dos veces Me ha sacado esta vaina ¿Cuál? Ah, no, me mandan Bueno, esta broma a veces es raro Me manda información Me manda un mensaje aquí Sea Josh Me escribe por el... Por el... Al privado Y me dice Quiero más información de ti Bah, pues... Mano Ahí como que están los 100 dólares Ahí como que están los 100 dólares ¿Ah? ¿Ah? Yo... Yo creo, man Bátenme a la cadencia Cadencia... Gracias a Dios Que mujeres no me escriban, por favor Yo estoy casado Mira, aquí está el anillo, mire Tiene ahí un hombre fiel ¿Ah? ¿Quién viene, cobra? Ahí está mi esposa Me dice Mi papá dice Que va a ayudarme a cobrar Lo que pasa es que yo comparto El salón donde yo hago stream Mi esposa también hace uñas Y las... Ah, pero ya está haciendo una uña Ahí con una cliente Está escuchando todo Aparte de eso Yo estoy en un banco de madera Porque mi esposa y la cliente Están en la silla de la computadora Entonces, Ramón y Carla Ramón y Carla Tan privada Que son las dos hemorroides que cargo Que ya están afuera ya Ya no aguanta, man Y de por si yo soy Yo hago Uber y hago Indriver Todo lo que más Paso 12 horas sentado Imagínate, voy a venirme a sentar 4 horas Aquí en un banco de madera Mano, voy a tener nalgas De aquí a una hora Por eso, mi gente Dejen... Sí, hermano Por eso, dejen sus reacciones Y dejen sus estrellitas Para comprar una silla gamer Así sea... ¿Por qué no dicen que no la había dado? De verdad, mi... Inicia esto en... Verga, hermano Yo hablando paja Y yo esperando que ya... No había iniciado la partida todavía Es que tú eres el... El... El líder De verdad, se me olvidó Que hoy te voy a acompañar a cobrar Es que estaba probando La pistolita esta Mi esposa dice que me vaya a cobrar Yo te voy a acompañar Que me acompañe Con tal de que me apoye nada más Me traiga el pancito acá arriba Con el café Mi amor, voy a hacer stream de noche Mi amor, aquí tienes tu café con leche Para que no te duermas en tu stream Ajá Puta madre... Eso sería la gloria, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es que sí Nada, que tu esposa te apoye siendo gamer O que tú ganaes plata siendo gamer Nah, guay, mano Me olvido de ese taxi Está taxiando todos los días, mano Sí, mano Sabroso, chico Pero bueno, poco a poco Yo sé que con estos dos seguidores Que están aquí Me están viendo en el stream Yo sé que con eso voy a hacer plata Ahorita Ahorita es José y yo Epa Tusa Se metió Tusa Y se metieron dos ahí Ah, ya se fue Nada, si también Mi esposa me quiere Mi esposa me quiere mucho Lejos, pero me quiere ¿Quién? Mi esposa Dice que me quiere Si, me quiere bien lejos, mano Ya, el tiempo de configurar esta No, mano Lo que pasa es que Es prácticamente localcito Es de ahí, mano Me lo saca, mano Ya tiene que ir local de ella, mano Y dice Hace plata, pendejo Porque si no Voy a cancelar allá arriba Y no te vas a quedar sin stream Me dice yo A la verga Tengo que ser Así que mi gente Apoye Apoye Dejen sus estrellitas Yo no sé por qué la gente Demasiado tacaña, mano Le cuesta dejar un solo 0,35 estrellas Que 35 estrellas No es ni un dólar, mano No va a dar Hágalo por vocación Ah, no Yo lo hago por Sí Yo lo hago por vocación Y por mamá So, mano Bueno, ya es plata, vio Ah, mentira, mano Ahora la verdad lo hacemos Porque nos gusta jugar Yo juego Y si cae plata Amén Gloria a Dios Y si no, bueno Llegará su momento De saltar al estrellato Y están en los SESLAN Así como está Ibai Y hoy Allá en México Recibiendo los Los premios Esos Imagínate Yo, no David Tres Gaming En los SESLAN A la verga Ah, en México No mames, güey Está bien Epa ¿Escuché la voz de una mujer O son ideas mías? No Yo no escuché No, fue una acta No habla de mujer, no Ah, mano Tenía voz de mujer, mano Al tren Al tren Dale, pues, mano Let's go Voy con ustedes Ustedes son los que me van a dar la victoria hoy Tal vez Mira Ah, ah, llegó Llegó un gringo Llegó un gringo Llegó un gringo 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 Epa, gringo Gringo Ay, no me voy a caer Tengo buenos vestos a malos Tienes buenos vestos genial Solo que te gusta repetir las cosas ¿Dónde están? Mira, Lesslie está Kenny aquí conectado, mira En el stream del hermano Del pana Puto 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 ¿Dónde, dónde? Güey, ¿por qué? Ay, no se va a dejar de trabar Esa es que ¿Se te trabó? Sí ¿Dónde está, mano? Voy a matarla Bueno Es que agarró un arma todo horrible De esas que tienes que estarle disparando uno a uno No, mano Yo no tengo nada Sí, sí, sí Tranquila Ya se salió, se salió Ahí sigue, sigue Ok, ok Deja cambiando este La cadencia de disparos de esto Porque si no Está jugando por ahí, güey Mano, ¿tú juegas a teclado o ratón? Teclado, teclado Ah, estamos iguales, güey Yo también juego a teclado y ratón Todavía había jugado con este Mano Y apenas que me puse a streamearlo Este, me metí aquí al Al control Al mouse y el teclado Ah, yo también tengo Ah, la verga No, pues yo también tengo, manico Yo también estoy No, ya te sacamos Ah, pero ese pan aquí ¿Cómo es que este llamo? Matías es un niño, ¿ah? Sí, sí, sí Ah, no ¿Cuántos años tenés, Matías? Porque la última vez que jugué con un niño Me llamaron pedófilo, mano No, mano, escucha la vaina Es con el amigo de Ángel, ¿no? Sí, mano Yo estaba jugando, vaina Y el niño me dice Dame tu número Porque quiero ver Tu PC o tu lacto Me dice yo Yo, dale, mano Está bien, toma Ahí te la mando Normal Le mandé el PC Mano, al siguiente día Pinche güero No mames No sé qué Yo soy yo Yo soy el cartel de Jalisco Te voy a cortar la cabeza Güey, no mames Yo somos gente decente Pero cuando se meten con nuestros pequeños Chinga tu madre Te vamos a chingar, güero A la vez, hermano Yo estaba Mano, yo Yo ese día Señora, disculpe Yo soy un hombre serio Tengo tres hijos Mi esposa Mi esposa me quiere Como me va a matar No, mano Yo Está hasta allá Está hasta allá ¿Dónde? Mano ¿Qué pedo con eso? En serio, mano En serio Yo estaba Yo estaba Cagaísimo Dice Kenia Entonces tengo buenos gustos Sí, Kenia Lo único malo, Kenia Es que repites mucho Uy, ya lo vi Ya lo vi Es que repites mucho lo que ves Entonces Ay, tengo uno aquí No seas malo, mano Atrás, 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 mano Ah, su madre Me cayó, mano Y, qué asqueroso Mano, atrás, donde A mí me mataron Ahí uno, mano Ay, a ver si me van ¿Sigues vivo, José? Ok, ok Tenemos que ir cerca aquí, José Y, qué asqueroso Más dale, más dale No, puta madre Ay, cómo ves estas armas ¿Por qué no te...? Oh, oh, me dio Me dio otro Ok Llámano, este... Siempre me salen estas armas tan horribles No puede ser No, no, no Cualquiera se puede No, es cierto Mira, José Vamos, pues, José Con la mira de 10 Y la esta que dispara con cadencia Con la pistolita, güey Ya, loco, eh Ah, es que la pistolita está rota Mateo uno, mateo uno ya ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro perro? Mano, cómo no Mano, pero Está ahí en el tiso Está tirado, está tirado Está tirado Listo, listo Mano Diablo, mano O sea, esa es la ventaja de jugada Este clavo y ratón Bueno, estáte sacando Uy, cuando los estoy viendo a ustedes, no No sé No sé, me trabo cuando los estoy viendo a ustedes Pero cuando yo salgo, sí, sí, me trabo a la mamada Uy, tenemos gente aquí, eh Bueno, eso sonó raro, dice Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A pura pistolita, dice José Yo creo que existe internet ¿Cuántas megas tienes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo? ¿Cuántas megas tienes de tú? Paquete de datos De internet Bueno, yo te iba a echar broma Pero me de acuerdo Que eres un niño, marico Ya yo te iba a decir algo Pero Mejor me callo Mano, agarraron Agarraron ustedes La fortaleza Sí, sí Ya, bueno Ya es que no tengo Tengo una Pero tenemos bots Aquí hay uno ¡Ay, yo! Sí Este fue agarrado A ver Ya, voy a agarrar esta A ver Ya entraron Claro, está cargadísimo Ya la viste Mano, ya ustedes Te pasaron por aquí Están dos Están dos Aquí Mate uno ¿Pero dos qué? Dos Dos Personas Adentro Adentro Sí No hagas que dan Nos uuœme Acá tengo el kriegen Para yo Ayúdame V bathtub Ayúdame Qué 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 Sigue arriba, pero ahora sí ha salido Mano, no tengo arma de subfusil Ya lo eliminaron, equipo eliminado Hola, ¿qué onda Nico? Qué milagro, ¿qué andas por aquí? Ya, 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 los mate Kenia, un saludo Cuídate Vamos a revivir a este Nathan Sí, vamos a revivir el pan Vamos a revivir al panita ahí que está esperando Vamos a aprovechar para que el pan nadie dijo ahorita El pan nadie dijo que se le ha trago No, 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 nadie me dijo pedófilo Bueno, a mí no me dijeron pedófilo, pero sí me trataron como tal Me dijeron, mira, tú por qué escribes a mi hijo, qué tal Eres un hombre grande No, 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 no Ahí está, estoy haciendo que pueda enterar Digo, pues vale No es una dirección, sí es una dirección, genial A ver, deja de verlo Ya, ya, ¿cómo lo dejas de ver? A la derecha, a la derecha Que perro A tu derecha Abatido, 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 abatido Abatido a la derecha, abatido a la derecha Ay, marica No, man Man, hay que Man, hay que hacer la rotación Estamos perdiendo en la rotación Mira, yo les aconsejo En mi vasta experiencia de Warzone Que estamos rotando Estamos rotando muy mal, hermano Hay que rotar un poquito más tranquilo No deberíamos agarrar un auto ni nada así Ah, su madre Me vea el trasero Luego esta, Kenia, te mandó la matiseñal Eso La matiseñal es el dedo en medio Ah, gracias Por ese cariño, Kenia Mándame el dedo en medio, no se mames Si vives un panameticito y mandó la matiseñal ¿Y cuál es el dedo en medio? El dedo en medio, me dice Por eso no es Kenia No, no, es Kenia acá Debo, la que es Kenia, pero Kenia, no sé Una Kenia ¿Kenia qué? Kenia, mi esposa me dice que es Kenia Que está muy celosa aquí Es el pasador de TVT Era bien pinche pedófilo ¿Qué? 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 Yo soy una... ¿Tú cuál, cuál, entonces? Que el pinche... Personaje de Blackpond Era bien pinche pedófilo ¿Sí? No, Kenia, ¿cómo que uno de tus personajes De Blackpond son pedófilos? No veas eso, Kenia Entonces me dejas escuchar El Buenavillaz Y la... Casi, casi me las quería tocar Hola, hola Eh, ¿qué está pasando? Están en un cuarto subterráneo Encerrados Como una chorra Pero si él estaba allá con Morela Y enterrado a los cuerpos Pero si estaba con... ¿Ah? Enterrado a los cuerpos Y mismo, no me acuerdo muy bien O desaparecía, no me acuerdo Ya ves que me estás viendo Cosas muy sangrientas Y bizarras Ya no veas eso Nos vemos Pero es hacer Morela, papá No importa que llore No tengo a nadie ¿Ya no tienes gente, eh? Uno solo No te preocupes Estaba escuchando Todo lo que estabas diciendo No te preocupes No hayクrofón Oh, ¿y el micrófono? Eso no Tú eres el que anda al lado de Facebook. ¿Cuántas horas llevamos de directo? Llevamos una hora apenas. ¿Cuántas horas le van a dar a ustedes? Llevamos hasta las 8. Ah, hermano, pero para saber qué hora es allá. 40 minutos. Ándale. Ah, el tren, el tren. Bueno, no, bueno, aquí son las 8 y no sé qué. ¿Nadie cayó en el tren? Sí, yo estoy aquí en el tren. Eso, eso. Me tardé, perdón, perdón. Epa, alguien está aquí, mano. Yo, yo, yo. ¿Alguien más? Sí, aquí hay una caja abierta. Ok. Sí, seguramente había alguien. Pero no va nadie, eh. Uy, sí, sí, sí. Pero no, aquí ya se bajó, eh. No, no sé. Voy a hacer más de осabler. Oye, está acá llegando en alguien. Oye, ¿te lo viste? No, no, no. Como que se bajó, mano. Entonces, ¿deja escucharla acá y ver la acos en paz? Ok, con eso si Esa nueva lo pueden ver Tengo un AV Un stack Yo quiero cuando lo saque Ahora tenemos gente aquí, estamos rodeadísimos Vamos por esta, a ver si nos da tiempo Espérate, espérate Si quieres que vayas caí Mira mano, mira Mira este Agarra ese chaleco Agarra ese chaleco Oh chalequín Tenemos gente que voy a acudir, aquí en bajaron Ah no, a nadie? No tengo, avísame para activar un AV Dale 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 ¿Dónde está? Arriba de ti, arriba de ti Arriba de ti, arriba de ti No No joder No joder No joder No joder Se me olvidó que tenía para revivir Que pasó? Eso ya, no tenía Tiene que ser cosas que no hayas visto Si vete al contrato, tú no y tal Se me trabo Recogeme, recógeme Cuidado Cuidado Recógeme Cuidado Listo Let's go Cuatro Let's go Cuatro No sé lo que es la tuberculosis No, no sé No mames Bueno pues a lo que yo le pido Vamos, vamos, vamos Es como si fuera Es una Es una Es una enfermedad respiratoria Te puede dañar Cierta parte del cuerpo Pero más en los pulmones Eh Dale, no, no, no Te vas a caer Mano, no tengo No Mano, van a ir para allá No llevo ni un arma, mano Voy a ir con una pistolita nada más Así, así a cabezazos Mano, mames Mano, vamos a agarrar esa fortaleza y vamos a rotar bien, mano Porque no, no Epa, esta broma está que se daña, mano ¿Dónde vas, mano? ¿Dónde vas, José? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Sí? ¿Está la de hasta acá? Ah, bueno, ah, bueno Avanza que se quedó sin combustible esta vaina Está en el campo, está en el campo ¿Está en HL? Mmm, yo creo que prefiero la tuberculosis La próstata Tiene que, este, hacerte unos Unas condiciones sanables Que no me gusta, no me gustaría No me gustaría O sí me gustaría, no sé Muy pronto las tendrás En unos próximos Eh, 20 años Uy, sí ¿Qué? Ya, ya, ya Hay gente Para prevenir ¿Hay gente? ¿Quién? Uy Gracias por seguirme, Mr. Luchando ¿Tienes gente ya? ¿O qué? No, 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 no Ok, ok, chido Ah, sí quiero aprobar la clase de la... De la clase V Bueno, vamos, yo lo... Bueno, vamos, yo lo... Me lo paso, no Me lo estaba diciendo nada ¿Qué la ves? Valencia Oye, la pistolita está buena, eh ¿Ojo? La pistolita que agarra está buena ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya Te voy a agarrar la llave y nos vamos para allá, ok Espera, espera Me voy a tener foto en tu perfil Sí que ya tengo una tuya porque... Ya ni sé quién eres tú Este... Me llevo la quimera No, me voy a llevar este Y la quimera me la llevo este como secundaria O este Lo voy a llevar así Alguien dejó un ataque de protección Vamos ¿Buena suerte? Sí, 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 gente, gente Ah, no, mentira Parece que es un bug, no sé Se dispara demasiado Están fuertísimos ¡Ah! ¿Eso crees que se acuerda a ti? ¿Quieres ser? No, 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 no Este, dónde está la puerta Uy, vamos de una vez Está aquí cerquísimo Este... Vámonos Ayuda Los jugadores Ah, no, marquen a dónde ¿Hacia la izquierda? Fortaleza, yo tengo la llave Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias Uy, ¿quién trae un celular, eh? Oye, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estoy probando la pistolita, eh Ah, la bestia Yo a diario ¿Qué? ¿Cómo? ¿A cada rato vas al mendigo doctor Y te metes en el de ir? Va, pues Y agarraste la llave, güey Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí En los dos equipos Los únicos Están caminando Santiago y Santiago Que no sepa dónde estamos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Santiago y Santiago ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Casi que me sale el nombre El nombre al final del podcast ¡Qué bendición! Tienen AV, mano Y tú lo... Tú lo... No, se lo das por este... Neta Ah Sí, sí, loco Y tú lo... El nombre de Tudor De conocer a Huevo a quien tu debes de conocer a huevo al jh no mano yo soy venezolano yo soy venezolano no colombiano entonces conoces a que esto a que esto checa los requisitos bro y si hay espacio te invitamos sin problema a que esto no me suena me suena pero es que yo no quiero decir esa palabra porque yo no se sirve no son gente vamos a ir por ellos a donde hay gente a donde hay gente a la mierda chaval cuidado cuidado el perro dejado aquí está aquí está aquí está aquí está ahí está aquí está cuidado cuidado aquí está no lo veo no lo veo no lo veo ya lo veo ya lo veo ¿dónde está? ¿está? ¡ay Miguel! sí, está en el atrás Ya trae placas, fuck Me metieron ¿Dónde está? ¿Alguien trae placas o algo? Es lo que yo necesito No, mano, ya espérate Yo está justo arriba Oh, what the way Y casi me hace mierda ¿Lo mataste? No, ya está aquí, está aquí Por aquí debe estar su tío Se revivió, se revivió ¿Quieres gente? No, mames Bajen abajo, bajen abajo Me bajó un ataque, mano Estoy aquí abajo en la torre En la torre Están por aquí estos bichos Se ven buenas la gente Oh, shit Cuida, cuida Vamos a subir otra vez, güey Ok Las escucho, pero no las veo Están hasta abajo Ya, subimos Tienen un ataque Y se ataque de nosotros Espérate, espérate No, no, no Más de nosotros Subimos, subimos Están arriba, pero Oh, what Tengo un helicóptero Yo no sé qué onda Están hasta arriba, ¿verdad? Están abajo de nosotros Todos estamos arriba Todos estamos Se bajaron ¿El helicóptero dónde está? Lo maté Ahí está, era el último Vamos por el ¿Por dónde se? Yo al equipo, ¿ok? Mano, ¿por dónde se entra? Michael, gracias por el like Dice, ya viene como dos años Hay grupo, no, Gila Ahorita estamos llenos Pero, este, en otro ciclo Uy, ahí viene Aquí, aquí, aquí Bárbaro Ahí ya ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Acá? Sí Bárbaro Ahí viene subiendo el perrillo Ahí viene, ahí viene Ahí, Miguel Listo Ah, no, ya me completaron Sí, voy a poner esto Porque, este Ya no traigo yo Estas placas, ¿eh? O sea, ¿quién quiere agarrar La metralladora? Mi experiencia fue Caca Yo, yo, yo Ya me la llevo Porque yo traigo una pistolita De la metralladora Oh, la decepción Literalmente No, esa está buena Pero Bueno, yo creo que Yo creo que sería bueno Que nos quedemos arriba, ¿no? Ah, aquí está Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Sí, si quieren Bájalo, lobo Llévese todas las cajas Porque luego desaparece Ya Ahí estoy Hey, negro Te tengo que presumir algo Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo Tengo cuatro Autorevivirmes Ah, la bestia Si me va a dar la piel Las da Uy ¿Vamos hasta arriba o qué? No tienen caja de Bueno, vamos a Está Está mal Voy para arriba Mano Voy a Voy a ¿Quién necesita las balas? Ya, ya Para que aquí te las ponga Alegras Vamos Y déjame agarrar una de placas Tenemos una de placas Por si hay una caja ¿Usted quiere ir a la tienda Para que compremos I.I.B.? Marcarla ¿Una extra? ¿Hay gente en la tienda? No, hay bots Ah, eso no No, en la tienda hay gente En la tienda hay uno Hay uno Hay uno ¿Está cayendo? No, no, no No, no Es un robador Ah, sí Es un bot Porro ¿Qué pasa? 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 Se movió, ¿verdad? Sí, yo también lo vi Sí ¿Cuánta la tienda? Ah, ya la vi Ya la vi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo compré un OV Ay Ya no están viendo Voy a comprar este sniper Porque Voy a tirar un OV Voy a tirar uno OV Voy a tíralo No, no, no No, no ¿Ya lo bajaste? Qué locos Pero acá hay otro Quedan dos Voy a comprar un sniper Cubranme Tenemos en frente Me está acercando uno Por este La derecha Cuidado No, se van a dejar Compran estos asquerosos Sí, hay uno que está En el cielo Aquí cerca Cuidado, cuidado Estaba en el aire Es en board, es en board Muchachos Vamos a retroceder Un poquito ¿Cuál bot? Sí, cayó una Perdona, cargó ¿Cayó, no? Va a poner placas Uy, buenísima Porque ya no traigo Nada de placas Mucha gente Se queja De la De la Taco Y casi no se ve De nada ¿Quién se queja Para darle De la madre? No No Los asqueros Son, son mierda No, 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 no Bueno, este Yo también me equivoqué al principio Para ir ahorita Ya muchachos Yo creo que aquí estamos ya bien ¿Vamos a dónde? La ventana, la ventana Tenemos Pues hay que tomar posición Acá Solo tenemos uno Así que yo creo que sí Podemos contra él Vamos No haces No, 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 no Aquí hay uno solo Sí, sí, matak Sí Hay que tomar posición Ahí arriba del aeropuerto Ve contigo, necro Venga, venga Venga, venga No, no, se fue como Un poquito mal Dejas Sí, eso es lo más seguro ¿Quién tiene? Yo he vi avanzado Nadie Nadie lo pidió Uno debería siempre Cargar eso ¿Cómo que nadie? ¿Me dijeron que yo lo encontré En la base? No, 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 no Tenemos otra tienda por si Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 sí Creo, creo Pero me suelto el jogger Cuando lo matan ¿Se enfociona el valor? Sí No lo veo Y ya se fue Uy, le quito Es un equipo cero Están peleando No lo veo Tienes una de necro Hay uno que le disparé Hermano, lo craqueé Pero creo que se bajó Sí, se bajó Le dio re que te contra miedo Ah, ¿y ahora quién sacó? Ah, pinche Siempre se desconecta ese, güey No se salgan, no se salgan, eh No, no, no Están reviviendo Están reviviendo Siempre se le crashea a la bitch Eh, marico Me revivieron, me revivieron Entró, 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 entró Entró por aquí, no sé, mono Está por ahí Sí, 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 está por ahí, por ahí, José Mira, 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 mira Matías, revíveme, Matías Hermano, mira, mira, mira Tengo un equipo Disparen Abatido a uno Ahí abatido a dos, marico Y también hay otro allá abajo Ay, pero ahí sí fue Eh, se queda atrás Se queda atrás Tú puedes, tú puedes Y tenemos a otros dos abajo Tengo detención Yo tengo kit, agárrenos No sé dónde estás muerto, marico Eh, acá está el otro, acá está el otro Se aventó, se aventó Se aventó abajo Ay, yo sé yo, eh No se iba, nada más estaba bloqueando a ti Oh la la Ah No te va a salir No te va a salir Vamos a ver Vamos a esperar que avance la alga Mano, tiene granada de humo No, revisa si granada de humo por ahí Eso fue lo que me salvó ahorita, marico A ver A ver Una de esas personas Una de esas personas sí tenía Él tenía, ¿cómo se dice? O sea, esa cosa De igual que no tengo cuidado por los encados Mira No tengo nada de granada, marico Tengo caja de munición excesivo No, bueno, sí, la lanza, la lanza, la lanza Ay, lobo Dímelo Cuando empiece la zona A cerrarse en la tienda, wey Ah, sí, sí Que ya está el gas ahí Te metes, wey, tienes máscara Sí, listo, listo Tengo dos máscaras doradas, dios, no manches ¿Tienes doradas, no? Yo creo, no sé Sí, creo que sí Para matabuelitas de león Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ¿En tu máscara te aparece, wey Que está ahí como naranja? Sí, 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 es dorada, es dorada Ah, ok Cochila mediana Pero no sé, marico Esto, wey, será que estamos solos, marico Espera, espera, yo voy a cerrar la zona Va a terminar en agua, wey Cambia una pistolita o cochilla No No Nos van a querer seguir por acá O por acá ¿Qué tal niña? Están mis puestos ahí Marico, sí Hay que Movernos a acá, no? Por abajo en serio Ahí tenemos Acabaron de donde? ¿De dónde te disparo? No sé, mano De la torre, de la torre Te veo Vivo no hay, marico, pero no sé qué se hizo Ah, sí, entró, entró Me arruiné, me reviví, 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 me van a subir Puta matía ¿Qué le están haciendo? ¡Granada, lanzada! ¡A la roña! ¡A la roña! ¡Vete a donde yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy libre, está libre La torre izquierda No jodas, marica Reviví, me reviví A la otra torre también hay gente Ahí, ahí tienes uno Reviví, me tía, reviví Yo creo que tengo una, creo que tengo una Sácame, 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 yo lo saco, yo lo saco Ah, yo lo saco Oh, mata Trata de, cómprame, 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 cómprame rapidito Está del otro lado No mames Está del otro lado De la otra 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 lado Están en la torre, vos No, bueno, ahí no va a estar Ahí no va a estar Ya, mano Pucha madre, vos Rote mal, we ¿Dónde vamos, mano? ¿Dónde vamos? ¿Al agua? Métete al agua, we Al agua, al agua No te logro revivir a ti, mano No, mamá No hay tienda, mamá Va a cerrar el nava, we Para si puedo alcanzar el nava Si te vas donde te marqué, we Este, no pego nada Espera, Ratico, espera, que vaya cerrando Espera, espérate, tú ya tenemos 10, mano Tenemos igual, ahí cayendo poco a poco Ahí, ahí ya te pueden ver, we Ya, ¿verdad? Mira, no saques el paracaídas, we Cae y yo le pido el agua No pasa nada Está hondo, we Está hondo, no pasa nada Está hondo, no pasa nada Cayendo Agua así que se puede matar Tengo que ir, no, está hondo Uy, tenía pistolita, mano Este, yo el de otro juego Porque tengo que ir a esa Eh, mano, debajo de todas las placas No, yo no Tú dale todo Dale todo Dale todo Dale todo Hucha madre, we Ya la saca, mano ¿La tenés tú? José, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo no No, yo no No, yo no Estoy aquí Ah, ahí está, ahí está. Eso es todo, eso es todo. ¿Qué falta? Falta Mika, ¿no? A ver. Y para MosquitaTV, gracias por esa reacción, mi hermano. O MosquitaTV. 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 Mi usuario está ahí en mi perfil, me agregas y ya... Tú ya tienes la cara roja, peor. ¿Y yo cómo estoy? ¿En serio? ¿Estoy rojo? No, tú sí estás rojo. Es decir que vas a decir, no seas groser algo, así que... ¿Ah? Está bien, está bien. Perdón, el autocorrector, pero lo importante es que me entendió. ¿Ya ves, qué día? No es para nadie, ¿tú ahorita qué? Que nos entendamos todos. ¡Chinga tú, madre, güey, no mames, vete a la verga! No es mentira, ahorita como no es para nadie. Ahorita, ahorita, a las... ¿A qué hora? No hay 47, a las 9 y media. Está bien. ¿Qué vas a empezar? Un horita. 8 y 47. Acá está. 9 y media. Esperame, 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 esperame. Estoy viendo 230 algo así. Yo prefiero Wicca comprártelo, ¿viste? Con ese nivel está bien, Fernanda. Agrégame y ve que hay espacio. Si no alcanzas hoy, mañana tinto, ¿va? Saludos, suerte en el stream. Vamos por la Wicca. Gracias, mi hermano. Mi pana Mosquita TV. ¿Eres hombre o mujer? Gracias por esa reacción, mi pana. Sí, ahí vamos, vamos a ir tratando de sacar una Wicca, pero está un poco... Ay, está un poco peluda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, hermano, ¿a quién tienen ustedes? Alguna película de Estudio Ghibli que ni a cualquiera jugamos. ¿Qué onda, Nico? Qué milagro, ¿eh? Ya hace muchísimo que no se... Mira. Este... Será mañana, Nico. Te conectas y te invito, ¿va? Sí, qué penelindo, mira. La gente se pone... Uno se llamaba Benito Camel. Penelindo. Nico, ya se dio. Ok, Nico. ¿Quién sabe? Neta ya no se pudo unir. Vámonos, dale. Uno cuando se... Había un mexicano que se llamaba... Escucha, mamá huevo. Y yo le digo, mano, ¿cómo te vas a poner tú ese nombre, hermano? Quitátelo, mano. Y se lo quitó. Después se pone ya... Ya ese es ángel. Yo creo que fue el primero que me vio en stream y empezó a jugar conmigo. Y yo le dije, mi marico, no, quítate esa vaina. Mi gente, siga dejando su reacción, su like. No se vayan, mi gente. Vamos a llegar a unas 20 reacciones el día de hoy, por favor. Deja su like, deja su like, deja su like. Este, hermano, ¿ya comienza la o qué? Puedo ver cualquier película que sea de estudio bíblica, mía. Puedes ver... Mira, José abandonó. Hola, ¿quién es Fer? Ah, ya. Te vas a esperar. Ahí está. Vamos a imitar, vamos a esperar a José. A lo mejor lo sacó. Ya ves que anda fallando mucho este juego. ¿Quién está por acá? Vamos a imitar a... ¿Qué pasa, qué pasa? Ya soy yo, sí, ya te agregué, Fernando. Sí, si ya nos invito a José, te invito de una vez, ¿va? Yo me encuentro con el chupacudos. No, Matusalén, no. No, es un hombre decente. Yo me consigo este nombre. El panadísimo, ¿no tienes? El flea. Este... Penelindo, White Señor. Ok, vamos a ir a Fernando, ¿va? Le vamos. La es listo, mano. Ahí está. ¿Quién se salió ahora? El mismo Fer, el que invitaste. ¿El Fer? Sí. Fer, 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 Fer. Invítalo. Fer. Bueno, ahí está, ahí está José. Ni modo, Fer. Ya valiste verga, güey. Este José lo sacó. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Se trabo, leis. Se trabo, güey, no mames. Ay, necesito un monitor. Ni modo, Fer. No te pusiste las pilas. Ya estabas. Ya estabas. Pero te me saliste, güey. Para... Ay. No tengo internet. ¿Por qué, Kenia? Ya págalo. Mano, tú tienes un romance con esa Kenia. No, 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 no. Esa Kenia te quiere, güey. A la otra, sí, Fernando. Mañana. Mañana me conecto en cinco y media o seis. Y es que está puntual, porque así como van llegando, los voy invitando. A la otra, a la otra. Yo creo que te está diciendo a la otra que era la otra partida, güey. Ah, ya, ya, ya. Sí, la otra. Pero la otra va a ser mañana. Viene a su máquina. A ver, espérame, espérame. Voy a cambiar. Bueno, ¿cómo yo le doy aquí un like a TikTok? Y dice, ¿eh, man? Bueno, ¿cómo te doy yo aquí una reacción en TikTok? No sé, man. Ah, ya vi el corazón, ya. ¿Va a ver? Seguir, ajá. No, no puedo, güey. No te dejas. No sé, nada más me aparece la flecha de compartir, regalo y recargar. Ah, no, no, no. Esos son regalos, son regalos. Nada más dale. Esos son regalos. Es muy, muy, todo bien. Ah, la verga. Mira, yo no sabía, güero. Emanuel Naranjo, gracias por esa reacción, mi hermano. Bienvenido al stream. Conviértete en seguidor y recibirás muchos premios. Pero cuando gane el primer sueldo. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo estás, mi hermano? Esa gente que está dejando su reacción. Si el cochito no crasheó, esta la ganamos siempre. Vamos a darle, claro que la vamos a ganar, mano. La vamos a ganar. Let's go. Let's go. GGs, GGs. ¿A cuánto FPS estás corriendo tú, Nacron? Eh, a 60. Estamos, yo también, a 57. ¿Juegas en qué, P? Empecé en loco. Pero. ¿De dónde crees, Matusalén? Pana dice que eres de tu rajón. ¿Tu rajón? Tu rajón para adentro, dice. ¿Qué es, Kenia? No te enojes, Kenia. Él no te va a poner con... Kenia, no te enojes. Él también te quiere. ¿Qué es? Te va a poner con... Vamos con fuerza. Joda. Yo soy de México. Eso, sí, Matusalén. ¡Qué hijo de Santiago, mía! ¡Super fuerza de caco! Al tren, al tren, al tren. Sí, llegamos, sí, llegamos. Al tren, hermano, ¿por qué te gusta tanto el tren? ¿Te gustó como que ves mucho? Es que, mira, es que, o el tren te puede salir muy bien o muy mal. A la gente le da miedo tirarse, entonces, hay veces que el tren está solo. Y como tiene muy buen log, pues está bien. Pero para mucha gente, pues, este, ya te tienes que respetar. A ti, a ti como que te gustaba mucho el Capitán Topa. Mano, sí, güero. No, mano, todos van al tren, mira, el Capitán Topa va ahí, mira. Tenemos tres equipos encima. ¿Quién cabe al tren o a otro lado o a otro lado? Yo creo que nos vamos a mejorar a otro lado. No es que se ha cagado y no es que... Hola. No, sí, a otro lado. A ver, ve, 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 ve. Acá, acá. Let's go. Nico. Uy, Nico. Véngase, véngase por acá, donde más puedas, Nico, porque ahí está peligrosísimo. José se cayó, ¿eh? Se puso en mano violenta. Pero, José, mano, porque no tiene... No te escuchas, José, como que no tiene micrófono. Sí, 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 pero luego se queda callado. Se puso en modo concentrado. Ah, ya, ahí quieres. Psycho killer. Mano, ahora sí, mano, ahora sí hay que poner... Estamos muy sinvergüenza, mano. Este, todos sobrevivieron, ¿sí, verdad? A José medio le dispararon, a ver. ¿Tiene gente de ese lado, José? Según yo, sí. Véngase para acá, este... Nico y José, o vamos con ustedes. Voy en el coche por ustedes, ¿va? Vente, lo voy. Espérate, espérate, espérate que escuche. No tengo, no tengo... Dejo la pistolita de reanimación. Espérate que no tengo... Ah, no tengo arma, marica. Aquí está, ya, ya consigo una caja. Ah, una... Un sniper. Trátela y nos vamos. Vamos por este, José y... Ya, estoy aquí afuera, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde está? Ya está, José, en el coche. Uy. Le está disparando, vente, 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 vente. Súbete, súbete, súbete. Pero ya, pa. Eso no me los van a matar. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está, ¿ya lo viste? Ya bajaron, ahí está. Un equipo completo, le vas a dar, le vas a disparar, ¿eh? ¿Qué haces? No, aquí no tengo... Oh, s**t. Ok. No, no, marico. S**t. Man, es que los carros llaman mucho la atención, man. Los carros hay que usarlo hasta un punto, man. Ya no, es que la una. Ya te escucha, José. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué va a pasar? Sí, está en el gulag. ¿Ya? ¿Ya se arregló? Man, alguien tiene una mía maldita. Parece que están jugando en un tornado. Ah, no, 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 no. Creo que está... Creo que está aquí en el lobby. Eh, en el lobby, en el lobby. Hay alguien que tiene un micrófono malísimo. Creo que es Estados Unidos y no puede comprarse un crosshair. Escucha, escucha. Es árabe, es árabe, es árabe. Se le trabó. Bueno. Ode mi internet. Eh, palé. Dímelo. ¿Qué pasa, mano? Tiene el micrófono. Sí, mano. ¿Cómo? ¿Que si me voy a desconectar? Creo que una horita, compro unas empanadas, cobro y regreso a las 10 y mi esposa me deja. Mejor que para eso son las empanadas. Juntos. Vente, 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 vente. Creo que Chris se va a esconder aquí. Ahí viene, viene. Dale, dale. Muerto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ah. Arriba, arriba, arriba. Voy a intentar agarrar a alguien. Marico. Ay. Me mató. Me mató. Está craqueado, está craqueado. Dale, tú puedes, tú puedes. No mames, man. No, estaba que daba cachazo. A mí también me mató cachazo, man. No. Mirás. ¿Cómo que lo pasa? Nada, guar. Tranquilo, mano. Tien fe. Salió el Nico. Ajá. Otra vez se me fue el internet. ¿En dónde vives? Kenia. ¿Por qué se te va tanto el internet? ¿Tienes una fortaleza? No, ya no. Tienes la de sacar. Busca, busca una corona, mano. Una corona. Aquí está una corona. Ahí está, ahí está. Nada. Llegas por la caja blanca, te sales y ya no lo vives. Mira, aquí está esta corona. Mira, aquí está corona. Mira, esta corona. Con esa corona no revivís a todos. No, no, ¿cómo? Nada, nada, nada. Agarra la lancha y te vas para este... ¿Ya agárrate la corona? No, la corona no, porque lo van a saber dónde está. No la agarres. Espérame, espérame, ya. No, esa corona es... Tienes que abrir cosas. Abrir cosas para que... Son dos minutos y cincuenta y tres. Tres minutos y cincuenta. Cuatro, Lucas, ve. Cuatro minuticos. Pero, mi gente, estamos sacando la nuclear. Nos falta una para sacar la nuclear. Pero... Quisieras tú, güero. No, pues ya no tienes más. ¿Era esa o esta de acá? No te montes en carro, mano. En carro te ves muy... A mí me gustan mucho los carros, mano. Estaba ahorita mi foto de perfil, ¿verdad? No, que nada. Estaba muy fea. ¿Cómo que una persona muerta ahí? Sí. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Está la gana, ¿verdad? Sí, sí. ¡Corre, perra, corre! Dos minutos y treinta y cinco, mano. Tranquilo que ya va a terminar. Mano, pero si tú agarras caja, se hace más rápido, creo. Abres caja, abres mochila. Casi puede, pero rápido. Ahí viene un carretel tuyo. ¡Corre! Ah, se fue. Veis, se reduce el tiempo con cajas y suministro. ¿Viste? Si tú abres cajas... A ver, pues. Sí, claro. Ahí está, una caja. Abre una caja a la derecha. A ver. Sí, mano, ¿no ves qué te dice? Reduce tiempo con bajas y suministro. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Ya aprendieron hoy algo gracias a David3gaming. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te pusiste ese nombre? ¿Ah? Bueno, dame un momentico que también te partí, joven. ¿Por qué me puse David3gaming? Porque me llamó David. No, no, pero ¿por qué no te lo pusiste en este...? Lo... Aquí va, porque me llamó Lobo Sol... Ah, ok. Este... Porque eso me lo puso Activision, pero tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ah, ya no sé, ¿eh? Esto es que oponerme, hombre. Viste que ya queda 44 segundos. Bueno, vea buscando una posición Que ya vas a salir Busca una posición Donde podamos agarrar cobertura Llama a Santi Que te traigo mejor una bolsa Que Hugo Master ¿Se puede otra más al rato? Al ratico mi hermano Emanuel Naranjo ¿Cómo estás hermano? Estamos cuatro, tres, no sé Bueno, ¿se puede invitar a un panito O estamos completos? ¡A la verga! ¡A la verga! Mira ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué salimos todos? ¿Lo llamo? ¿A quién? ¿A Morela? Vamos por esto, vamos por esto ¿Por dónde están las...? Mételo, vente Ya, espérate, espérate Que estoy buscando una bolsa negra ¿Por qué? ¿Por dónde están las...? Sí, ya vas acá Ya va Ok Ya va, ¿dónde...? 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 Yo creo que es mejor ¿Dónde...? 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 ¿A cuál va a salir, José? Bueno, no lo... Necron, te estoy viendo ¿Para dónde vas ahí? Apúntame, no, estoy atrás tuyo Te estuve observando Amore, que si puedes mandar a Santi Con una bolsa negra, porfa ¿Que está en dónde? A ver si no nos matan ¿Por dónde están los individuales? Yo casi no agarro el... El armamento Que va a pita pelo, Rellis ¿Por qué luego nos matan, eh, boludo? No hay gente acá, así que estamos... Ya, listo, voy contigo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Oye... Sí ¡Ah, puta madre, güey! No cayó, no cayó, no cayó Y'all better hurry up Y'all load out Mano, déjenme agarrar las armas y yo me voy No sean para más para jugo ¿Dónde está...? ¿Ya la agarraste? ¡Está, puta putina! ¡Over here! ¿Dónde está, ya lo ve? ¡Oh, my God! ¡Ay, go back to the bike to the bike! ¿Se bajó? Vale, se me maté Vamos para, este... Para la base esa, ¿va? No traigo balanza, así que hay que irnos Venga a hacer Papito, ahí está Tráeme las cosas ¿Vas a las cosas? Ya te vi, ya te vi Mano, vamos a una... A un lugar más tranquilo Vamos Vamos a la base esa, porfa Vamos a la base esa, porfa Confirmo, hermano, ¿él sigue? Confirmo, hermano, ¿él sigue ahí, mano? Oye, yo le di otro Si no te aparece en el banco, a lo mejor está bullada, no sé No trae balas ni, este, placas, así que... Yo tampoco Yo tampoco, yo tampoco, mano No traigo... Yo tampoco traigo... Tengo un cargador de 60, vale, y 45 ya en el... Hay que pasarnos al blindado Hay que pasarnos al blindado Para que no nos dé... Para que no nos dé... No sé ¿Ya está? Le agarramos, ¿no? De una vez Vamos, 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 vamos Uy, espérate, mi arma Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué pasó, mano? Te fuiste bien Sí, sí, sí Va Hay que descansar, tenemos que llegar rápido ¿A dónde vamos a que llega? Al... Al observatorio Arriba, arriba Porque tenemos base ahí ¿Ah? No, mamá, mamá, no te escucho ahorita Ahí derrapa Por acá, por acá, por acá Bueno, allá, por allá, por allá Dale, dale Si era una base, José Bueno, ese es observatorio Observatorio, hay mucha gente Dale, 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 dale No, 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 no ¿Ya la revisaron? Ya la revisaron Ahí aparece en blanco No, aquí tenemos una... Es que se movía ahí en lo delillo este juego, carajo Ayúdenme, ayúdenme, tengo gente, tengo gente, güey Tienes gente? Voy, voy, voy Está ahí ya, tirado Ahí ya vienen las escaleras, cuidado Sí, sí, sí Está arriba de las escaleras, se va No pueden bajar aquí, así que este Dale, 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 dale Aca chazos Ah, no, ya no tienes platos No, mano, me mató una bendita mina de verga, man Qué cagada, güey Sí, dejaron todas sus minas ahí Mira, las unas minas desde el techo, mano Qué broma, mira Ya casi la subo al máximo, eh Buen arma Ya estaba, creo Sí, sí, ya Nos vemos, nos vemos ¿Te vas, mano? A ver, con su gusto Nos vemos ¿Quién se fue? Nos vemos, Kenia, nos vemos un día, ya sabes, temprano Bye, bye Te vayamos Ahora es el día, ah, ¿qué debemos nosotras? Eh, a ver, esperamos ¿Ya te vas a hacer algo? No, todavía un ratito más Francés Ah, me invitarás Me invita, pues Ah, es un máquina, bueno Ah, la verga, güey No mames ¿Estás invitando? Ahorita me tengo que ir a cobrar, mano Claro, pero usted es David Tres Gaming En vivo y en directo Recuerda dejar su estrellita o su like Yo estuve, ay, yo me senté Su esposa me hizo las uñas cuando él era famoso Cuando él no lo conocía Claro, yo lo veí Y él comenzó con un banquito de madera Que le sacaba la hemorroide Y ahora míralo ¿Quién? ¿Quién no se encontró? ¿Quién? Yo, yo no tengo más nadie, mano ¿Entró alguien? ¿Se llama el licenciado? Lick, no Lick Alvarado Ah, Lick 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 juega ese marido Ya se fue Ya se fue, güero Ahorita estaba jugando el ángel y el señor White, mano Sí, pero Se fueron Quien está con madre Vamos a ver Este está con madre Este está jugado Digo yo Ah, está con madre ya Qué buena revista El rino Tano El rancés José El abuelo Y el rino Tano Cosas que no se hizo El rino Tano ¿Cuándo crees que podrámos comer papas mixtas? ¿Papas? ¿Quieres papas mixtas? Yo también quiero, no hay plata, mira Una empanadita papi, me metemos hoy ¿O puedes hacer una papas mixtas? Si tu mamá, ya que tu mamá va a estar haciendo la plata ahí, mira Juntando plata Claro, ahí está haciendo la platica tu mamá ahorita ahí La platica tu mamá me ha pagado los tenedores en un plato ¿Quién? Mi papá Mi papi tenedor No, en serio ¿La tenedor de qué? De las rubitas que le encarga a los niños, ¿te acordás? Ah, yo no sé, pero no hablo con él Mi tenedor Papá Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos jugamos así? Víctor Rux A ver ¿Tenemos YouTube? ¿Tú vas a hacer algo, eh? ¿Ah, te vas? ¿Usted va a contarme alguna pregunta? Bueno, si yo jugo un ratico más y de aquí me voy a comprar y me voy a conectar como a las 11 y media, 12 ¿Las 11? Ajá Es que tengo que hacer unas cosas, güey Veo, ve, ve, tranquilo, no te preocupes ¿Qué es eso? Lo voy a desconectar Dale, pues, mano, tranquilo Papi, puede ser Nos vemos, güey Dale, pues, güey Dale, pues, guay Dale, pues, guay No, pues, ya No, pues, ya No, pues, ya ¿Por qué hay...? Dale, pues, mano, cuídate, nos vemos por ahí No, 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 no No, 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 yo no puedo No, no, yo no puedo José Díaz Majín Después de Juanita Él Galvarado Ay, ahora estoy solo, nadie quiere jugar conmigo Tamaño Vamos a jugar con el rancé ¿Quién es? Está con madre Oye, güero Esperenle, güey ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí para las personas? ¿Estás aburrida? Nunca hice un... No, no hace tiempo aburrida Este, busca un youtuber Chame un youtuber Se llama Araya Ajá, estuvo aquí en Perú Está mostrando unas cosas Para irte en esto Pero más bien que me escuchamos Verga, mano, estoy solo, güero Vamos a ver, ¿o qué jugamos? Rancés, Rhinos Santiciller Vito Rizuto Jugando Arche Ah, mano, entra, entra ¿Cuál eres tú, mano? Pero entra, mano Las estrellas se ven O sea, todo lo que debería ser la vía láctea ¿Cómo que te llamabas tú, Rhin, o no? No me acuerdo, mano La cámara no le daba para eso Ajá Y tú ves todo chame así desde tu cuarto Pero tienes que subir así Es como algo extremo Ajá Fue al Pusco Fue a Machu Picchu Aquí hay una isla Aquí hay una isla en Lima Que tú nadas con Eh, o sea, tú te vas Chile, de Tlín O sea, tú pagas como un boleto, ¿verdad? Para que te lleven hasta esa isla Donde hay leones marinos ¿Verdad? Ransés, el abuelo, Fri Todo sigue la vida silvestre Mateo, Zonquito, Quiles Y hay muchas cosas que él te muestra de aquí Muchas, muchas Que uno no sabe Ajá Y te va contando como que al mismo tiempo Las leyendas de De esos lugares Y esas cosas Y Manuel, entra A ver A ver Vamos con uno solo Mientras que sale la gente La gente está Rende a nueve Búscame ahí por Facebook Por DaVetriest Gaming Deja tu like Deja tu reacción Y doy tú Tres estrellas De una vez Tres estrellitas En serio En serio Limecri Quiero más información Sobre ti Tres estrellas 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 Cantando Tú por lo cantaste Te diré Yo quiero ir a la Tamaetraquempe, en Puno. Hay una... Está en el... Francés. En el lago de... Ticac. Ticac. Ajá. Y viven en Pura, Isla Flotante. Aquí. Ajá. Y las Islas son para 5 familias, ¿verdad? Entonces, y la Isla... De la mata esa de Totora. Tú traes entonces de la Huanchaco. Tú sabes los cabellos de Totora. Las... Las canones esas de... Esas son las Totora. Entonces, eso, esas ramitas son llenas de aire. Ah, el panito compartió el stream, mira. Eso es como que no pesa, entonces ayuda a flotar. De manera que cuando ellos vienen y las montan en el lago, pues, no se hunde. Resulta que la raíz de esa planta es un corcho. Entonces crece como hasta 30, 40 metros. ¿Verdad? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué? Miren gente, vamos dando una reaction, una compartidita, pues. No sea malo, pero... Vamos, vamos formando Con las totoras, con las buchitas Vamos a sacar una wey, vamos a sacar una wey Mano, vamos a sacar una wey Así, así, así Y cada año Tienen que ponerle las placas Todo bien Y que se sobra hasta 80 años flotando Entonces Las casas son movibles Y las casas son cuartas No son casas puntuales Uy, mi gente, vamos mi gente Vamos a jugar agresivo Si cabrón nos matan, nos matan Que jugar nos joda What is wrong Ya cayó uno allá abajo Pero si, chamba, una broma que es Y, y, por favor, bien bonito, viste Si, bien, bien bonito Caro, muy caro Plato te puede ser, está en 30 dólares Pero bueno, bien bonito Parece, o sea, otro lugar O sea, sí, otro mundo, no sé Bueno, no sé, otro lugar No sé, pero sí Para... Ahí sí Bueno, vamos a... ¿Qué? Es un castor Pero el gato Bueno, se llama así Bien bonito, viste Fue la montaña Esa de los siete colores Coño. No puedo, no tengo. ¡Ey! Gracias, mi gente, por esa reacción. Gracias, mi gente, por esa reacción. Eso, mi gente. Si gente sigue reaccionando, siguen reaccionando. ¡Vuelve a ese loca! ¡Vuelve a ese loca! ¡Revienten ese botón de like! ¡Revienten ese botón de like! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve ese siguiente, Maduro, presidente! ¡Está reventando ese botón de like, mi gente! ¡Sigan adelante! ¡Sí, sí! ¡Reventando ese bolón! ¡Ahora revienten el botón de estrella! ¡Una fiesta de estrella! ¿Qué parece? ¡50 estrellitas para el David 3 Gaming! ¿Está bien para las empanadas? ¿Para las empanaditas peor? ¿Para las cenitas de coco 3D, pe? ¿Por qué estamos con Mario? ¿Por qué Mario está aquí? ¡Ah, Mario! Mario está el tío de todo el mundo. Lo que pasa es que cuando uno juega solo... ¡Eso, mi gente! ¡Revienten ese botón de like! ¡Que no va a dar! ¡Que se le acabe el dedo! ¡Ay, cacare perro! ¡No lo veo, güey! ¡Ay, no jodas! Tenemos uno aquí. El perro está aquí, mira. Voy hacia la baja. Bueno, hasta abajo. Se está metiendo, se está metiendo. Ah, bueno, y en este, en esa... Vamos a que tenemos que ir los submarinos. Pero si tienes que ser, si tienes que ser, te puedes encontrar pingüinos. Y... Porque es algo abierto, pues. Mar, mar, mar. Y luego, ¿estás aburrido? No se sabe por donde cae por la fortaleza, ma. Bueno, si tenemos que ir los brazos, ¿sabes? Digo, pues... Lo investigo bien, porque... 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 Pero... Entonces, estamos aquí. Tenemos una caja aquí. Botín, por aquí. No, pero al... Al mercado, ese no se sabe. ¿Dónde hay que amar? Ah, no mostró. Pero, ¿cómo decir? ¿Qué ha dicho? 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 Gracias mi gente por esa reacción, sigan llegando, sigan llegando, sigan viendo Vamos a tener que ir a la tienda Vamos a tener que ir a la tienda Lo veo ahora, lo veo a ese perro creo que si yo cruzo por ahí me van a cheque, ok ah no dale, esperame mi manito, termino esta partida y entramos esperame, 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 esperame manuel, esperame bruna ay, de verdad Mari, yo estoy así esta fue a tener nubes, porque estaba así, como que lo, o sea, lo estudiaba mucho, ¿me entiendes? no, no, no yo me estaba más en lo que podía hacerle que en lo que podía hacerle, que en lo que podía hacerle me entiendes es verdad que a mi hijo les tenía penecia no me podía hacerle esto era como pene como lo conocí, porque yo Yo bailaba en un grupo, ¿verdad? En una... En una academia ¿Verdad? Los veo Y entonces un día llegaron Y pidieron bailarines Bailarinas Para animar La caravana de Henry Palcón Eso era una gran cosa, era como que Ya lo vi Usar la camisa de Henry Palcón Y bailar Como que se te ponían una canción de Henry Bailar y animar a la gente ¿Dónde estás, perro? Ahí lo conocí yo, ¿me entiendes? Porque claro Lanzándose a la ciudad, ¿verdad? Y el pago lo iban a hacer Ahí mismo Entonces ese día comenzamos En marcha y cimiento Y como todos O sea, la cosa era que nada Me llamó supuestamente A la campaña de Henry Y en el camino Pues llegamos a A esquivar a Henry y a Maliazá En el mismo tiempo O sea, lo que era el gobernador Era gobernador Y alcaldesa ¿Verdad? Ahora está bien A cerca, maricón Entonces de allí Él viene y dice No, ahora vamos Vamos a Porque va a tener El tema de la regla en el centro Y con Dios Vamos a ir por toda la lara Llegamos a Santa Rosa Cuando llegamos a Santa Rosa Estamos a un puente O sea, el puente Y estamos a escabudar Ahí empezó la caravana Perro, perro ¿Dónde estás? Asómate A un paso en mi casa Y fui al día siguiente Maricón Chévere Que el chico Para mí En el año 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 Pues Maricón Que si yo quería el carro La camioneta Era mía ¿Verdad? Que no sé Y el chico Pero así Pero duro Maricón Seguimos aquí Seguimos aquí Con uno y uno Por aquí cerca No Si Ella va a comer Pero No 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 Eso Yo la quedo Y no 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 Resulta que ella Recuerda que yo estaba en la calle y me mandaba mensaje al dueño de la academia preguntando por mi experiencia. Yo me daba miedo. Segundo no me despertaba porque era más mínima pasión. Nada, ya. Bueno, si todo es con el tiempo, pero uno está en la universidad, la cosa llegó de venta, y yo estaba en la academia y me quedé en la academia. Ya, 3 kills, 3 kills. Vamos, 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 LG. Esta madre. Tengo placado. Tengo placado. Tengo placado. Tengo placado. Tengo placado. y el tambien esta parte ya era mas ojo hace 7 años y la mamá le dio perro y eso dice y la mamá le dio perro y eso dice vamos a ver que pasa solo ese carro ay no puta madre puta pendiente del puto carro de verga man no joda que paso abuelo cuando vamos a jugar esta madre hermano 9 y media y 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 los pobres trabajando y 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 pero como que dura jugar buscamos para conseguir gente hacia y y y y y y Tú sabes, hoy es domingo Ellas pagan ¿Para qué si mi amor? Ahí tiene a la señora que está haciendo ahí Está pintándose el pelo Y ella es mi esposa Está cambiándose de love Ah, la Ronel Ah, aquí está a Ronel comentando Miren, eso Uy, a eso, Ronel Que si viene a buscarla, que le haga la carrera Pero que tenés que darme más estrellas Si no, no, mano ¿Qué hora es? La hora es que venga Ronel, Ronel, avanza Vamos a ver qué tal nos va ¿Dónde le dije mis lentes? Pobre hora No sé qué pobre hora, Ronel Explícate Bueno, mano ¿Con quién estamos jugando ahí? Un 1-2-1-2 ¡Gosh! ¡Gosh! ¿Cómo estás? Dímelo, hermano Dímelo Eh, concha Por lo menos hablas en español, hermano Eso Sí, hay que buscarlo Sí Bueno, pasa que yo también estoy jalando aquí Eso, gracias por esa reacción, mi gente Siga reaccionando Y siga donando sus estrellas también Si no tienen Sí, voy a tener que limpiarlo otra vez Desconectarlo Y A ver quién reaccionó A ver quién Quién dolo Es serio ¿Dónde está bien aterrizar? ¡Espale! ¡Sergio! ¡Hola a todos, Sergio! ¿Cómo estás, Natanael? Ya, muchachos, marquen Usted Soy todo suyo Soy todo suyo Hable Hoy voy a jugar modo valenciano Pecho para adelante Culito para atrás Eso, eso Vamos Let's go Let's go Let's go ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dónde! ¡Ajá! ¡Ajá! Por ahora estamos bien No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Eso, eso, hermano Eso, eso Eso me gusta Esa es la actitud Por ahora está vacío Eso, está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Vamos, vamos Vamos por la win Vamos por la win ¿Dónde tenemos gente, hermano? ¿Dónde lo viste? Yo no lo veo Yo no lo veo ¿Dónde? Yo tampoco No, no, tengo No tengo gente, está bien Ahí está el contrato, hermano Ahí está Dale, pegamos por el contrato, hermano Mano, yo tengo desactivado esa verga, marico No escucho los diálogos, marico Ahí hay helicotero Ahí hay helicotero Pero sí, me da igual Digo, hay unas que... Digo, pero hay unas que sí, sí ¡Yo me paro aquí! ¡Cámara! ¡Ando, cámara! Voy por la... De enfrente Dale, dale, voy Voy por la izquierda Ah, no Dale La última La última Voy por la del centro Listo, voy, 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 voy Lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro Sí Ahí está Ahí está En la costa De este lado También de este lado Tenemos Gente en el agua Sí, están de este lado Están, están arriba Están arriba Ándale Ajá Bueno, de aquí no le vamos Yo creo que de aquí no le vamos a hacer nada Vayan, vayan a buscar por la otra caja De aquí no le vamos a hacer nada Sí, va O sea, que las ondas nos empujen Podríamos aprovechar eso Claro Claro, también Además, esa es buena zona para llegar Por eso con tiempo tomaron las fotos Sí Ya, mano ¿Dónde hay? Ahí necesitamos una tiendita rapidito Que esté cerca de aquí Aquí hay uno Verga Agarra eso por sacarse Ah, ya Bueno, bueno Eso es un bote ¿La agarraste? Sí, la agarré Pero no veo No, no veo No lo veo Bueno, no veo yo el bote ¿Dónde está? Marico, no me aparecí en el mapa Mira, alguien agarró la No, no, no Digo que Ya ganamos la plata Ya ganamos la plata Justo la acepté Y ya lo mataron Ah, qué bueno Qué bueno Ya, vamos para allá Para Dinero gratis Es en un cuadro De una casa De una casa Vamos para esa tienda Que para la clase Sí, vamos para allá Y vamos a agarrar De todo modo Tenemos buena zona Trata de ir de Ahí hay que llegar Ah, esa De toda modo En el trayecto Agarramos ese bote ¡Ves gente por ahí, no! No, nada Ahí va, ahí va Ahí va de cerca Agarrá Ahí tenemos Un helicóptero arriba Sí, tengo gente Hay gente aquí cerca A mi izquierda Tengo gente Helicóptero Agarraste el bounty ¡Ay! Me dispararon 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 Sí, ya Sí, ya Ajá Tengo de debajo De debajo De debajo De debajo Vamos para la Tengo tres Tengo tres ¿Dónde? Marcalo, marcalo, marcalo Ahí Ya lo marqué Ahí Tienen nadando No, 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 no Me hicieron descargarse Dispararon 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 Abatido, abatido Ay, hijo de puta, tengo uno debajo Si no sé, buena noche, dígame Ahorita no estoy operativo, yo no sé por qué, ¿qué necesitaba? Eh, yo voy a salir en un rético a comprar unas cosas, como en una hora, ahorita a las 10 y media salgo, ¿puedo comprarle eso? Como a las 10 Ya, ya, a ver que íbamos, a ver que íbamos Ya, ok Puta madre Verga, marico, me mató ese coño, madre, me quedé yo uno Bajé yo a dos, ahí donde estábamos bajé a dos, mano Mi mamá tenía 22 cuando se contactó con él Y él tenía 42, 48 Mira, ahí tenemos la cajita, bro Está muy viejo, perdón Verga, no jodanme, era el trasero Liberado, liberamos, liberamos, salimos Muchachos, ¿dónde están? ¿Dónde podamos caer? Mejor, ahí, ahí, ¿dónde estamos? Todavía hay gente, marico ¿Dónde estás? Voy contigo, mano Ahí yo maté, yo maté Tú mataste ahí, yo maté dos Uno con el ataque Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Pero te, me voy con las armas que... Es el edificio Tenemos que ir, oye, a dos, un tipo de taco En la caja Son los madres, son cuatro cuadros ahí Son fríos 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 Esto era como una parrilla Ahí arriba Algo Ahí arriba Yo lo hice Está siguiendo este lado No hay en vivo, que también a la izquierda tenemos, estamos rodeados S Ríos No hay en vivo No hay en vivo Toma No hay en vivo Unto mi Arriba Ahí lo tengo mano, ahí está, ahí está, el marico ese se va a ir por detrás, va a rotar, va a rotar Tenemos zona, un poquito de zona a favor de nosotros, nos quedan 22 Bueno, 22, no, nos quedan 21, 21, 21 21 y mi avance equipo Simplemente voy a andar rodeado Por atrás del edificio No tengo granada de hubo, no agarre nada de esa mierda Ahí está, mira De este lado, de mi 27 De este lado, de otro lado, Carlos Epale, Carlos, ¿qué es lo que pasó? Maduro De este lado, de este lado Carlos, Carlos ¿Qué? Dar好吧 No es lo que no es el lunes ¿A domingo? No No, no. A ver yo tengo que coser. No, yo me da que no puedo ver. Jajajajajajajajajajajajajaja. Aquí hay una gancho panzi. Al dentro de la tira. ¿No saben lo que veo a la minha altura? En una de igrejas, córreme. Por 5 o 8 de la tarde. Hay mujeres que me dicen. ¡Voy a las dos! ¿Cómo correr hace comida? Subí. Muchas veces al vuelvo. Tengo tirador, tengo tirador. ¿Por qué no me dan alborzán? Me dieron por detrás. Va. ¿Te dieron por detrás? No mames, güey. ¡Sí! ¡Sí! Hola Hola De aquí a hacer muertos corriendo para subir a trabajar No tenemos gas No tenemos gas Rengo tirado ahí arriba Yo estoy en zona Vamos a que vengas a los que vienen de este lado Vengas a los que vienen de este lado Aquí, por ese camino Por ahí puede venir gente Por aquí hay gente No te vas a dar nada Hice un gol Hice un gol y eso lo exprimí y eso es pobre Deca noté el otro gol él lo va exprimiendo Tenemos 15 13 12, 12, 12 No tienen humo, no tienen humo, no tienen humo Mano, déjeme ganar la wey, primero hay que sacar una wey, no sean malos No wey que el dijo eso, me van a ganar una wincita mas, no te hizo un malo No, debes sacar una wey, no sé Ese bro Ah joda, rotamos malisimo mano Ahi esta esta Ahí esta, ahí que esta Al menos sin vosotros Bueno mano, buena mano Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro, cierro Y es que no hay que regresar, puras Seis manos, seis, seis Siete, siete Cinco, cinco Cinco, cinco Último círculo Y no tengo placas, no, no Ahí esta, ahí esta, ahí esta Ha batido uno Ah, pero fuera, para fuera, no le voy a parar, no le voy a parar, no le voy a parar el cliente, estoy derecha Cinco Nooo, tienes que usar con la... Nooo, lo fusilamos muchachos, muchachos Mano revivete Puedes mano, si puedes, si puedes Un picado Un picado Derecha Uy fu... Casi men, casi Uy Otra madre, y me rega Otro Parame, buenisim, buenisim Buena mano, buena mano Ahí estuvo buena Ahí la envió Soli, la envió Soli ya Ah ya, listo ya, a sectar Ay, what the fucking shit Conferencia es el juez Por el chamba, horrible Y yo, pero era horrible Ehhh, ¿Cómo se llama el pana? Y yo, pero ahora tiene como una recomendación de... Oye, porque no está, ya hay ¿Cómo se llama el pana? ¿Cailotero? Ehhh... Goxito Play Gox, ah, Gox, aquí está, Goxito Play Yo le decía que salió el barrio ¿Recuerda? ¿Ya terminaste? Ya Dos partidas ahí, ahorita las 10... 20 no Ya va, parece que el pana está aquí, pero no sé Está como que... Debe estar todavía... No se salió Debe estar viendo el... A ver... No, sí, aquí lo tengo, pero debe estar viendo el... El fin, el fin de partida Ajá... Chinga, su madre Yo la cagué, yo me fui de frente A ver... Ya se lo mandé, pero... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Mucho este huevo, mano Yo estaba jugando con unos panas ahorita y me votó como 3 veces, man Ay, a ver si hay esperanzas para el 15 de febrero Nah, ahora sí, mano Yo quiero que llegue aquí el 15 de febrero, el pana El pana estoy ostinado Oye, por resurgimiento y por pa' vez se arreglan este poco peo Por resurgimiento ya... Me he olvidado del barrio real También jugaba mucho resurgimiento, marica Estos son el 1... Ese era... Ese era lo... Lo primordial Sí, es que todo... Sí, es donde el bueno Sí, lo que pasa es que a uno le gustaba mucho resurgir, al menos que te maten Y también era más fácil Ese era el 1 de menos ¿De dónde eres, mano? Realmente tenías varias oportunidades, pero... Tienes que administrarla bien, eso es lo que les hacía por divertido Claro, claro ¿De dónde eres, mano? Panamá, hermano ¿Chamos? ¿Venezolano? Sí, mano, sí Estoy aquí en Perú, en Perú, estoy en Perú A la verga, mano ¿Y el otro qué? ¿De México? Sí, el otro panita era mexicano, pero no sé qué pasó ¿Qué pasa? ¿Cuándo han sabido qué fue? No, no Pensé que... Pensé que el que le está disparando era el otro Era el que ya estaba tumbando Akell Marico, yo feel que la cagué ahí, marico Al final me metí Uno se deja seducido Uno tiene uno en la miris Mira, espera Ya, 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 perdón ¿Qué pasó, pe? ¿Te fuiste al baño? Ah Mira Saludos a todos, vey Mira la inicia Ya, perdón Me saco esta cosa Ya, ya vengo, ya vengo Fabio, che Contame, che Algo Lobo, también ¿Qué sé? Una lactogamer Ajá, ojo, ojo Juego a una Azur Rock Street Es buena, mano A pesar de que Según no, sé que los componentes de la lacto son menores Pero Para reproducir Warzone Haces stream Y que te corra 60 FPS No, bueno No, eso es bonito Esa es la lotalia, hermano Te ganas esa es la lotalia Lo que pasa es que yo me compré una lacto, marico La tarjeta gráfica Cuando vienes a ver Te está costando casi mil Como mil dólares O 800 dólares Entonces Yo gasté en esta lacto como mil 300 ¿Qué pasó? Claro, hermano Está bien ¿Qué pasó, mi Fabio? Che ¿Cómo está Bolivia? ¿De cuando no te vayas en la playa? Bueno, creo que Hago unas dos partiditas más Me retiro Y ya regreso ya A las dos y media O dos Si estamos por ahí Jugamos Es un baldecito Que lo tengo yo ahí Es un baldecito Y una playa Es una buena Es una maldita, bro ¿Qué pasó, Fabio? Cuéntame ¿El saludo de tu novia ¿Sí lo vio? ¿Se ve? ¿Un trato? ¿No se parece a bounting o qué? Los mil metros serían bien Vamos al scout ¿Caemos directamente al contrato? Sí Ahí al contrato Agarramos Bueno, agarramos el loot primero Y agarramos el contrato Ahí va uno Va uno Va un equipo Van dos equipos, creo Le caemos ¿O nos vamos a la izquierda? Aquí tengo No, edificio de acá Edificio de acá Edificio de acá Estos a mi izquierda Ya caí Vengan a este edificio Vengan a este edificio Ya estoy aquí Estoy aquí Con el pan Me caí aquí Y cayeron bastantitos De ese lado ¿De dónde estamos nosotros? No, del contrato Ya, ya lo tomaron Sí, ya lo contrato Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo ¡Pare, calo! ¡Infrenta enemigo! ¡Mátenlo! No, hay dos Está un equipo ahí, marico, hay un equipo ahí Está en la esquinita, por ahí la esquinita Y eran los dos Eran dos, man ¿Será que hemos llevado a todos los locos? O el que esté ahí abajo Mi gente, no olviden dejar su reacción Y si pueden, una colaboración también Así sea, con unas 30 estrellas Gracias Llevamos 2800 estrellas y tenemos que llegar a 10.000 De 30 en 30 se llega Saku Saku que, o Sasuke Vamos a ver Por atrás, hijo de Eso, let's go No ¿Te mataron, mano? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, mano? Hay mucha gente ahí Vamos a ver si hay mucha gente Ven, 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 ven Le doy un arma Dale, es que si yo caigo me van a ver, marico Ven, ven, ven Ven, ven, ven Más bien, deberíamos ir a agarrar la coronita rapidito para salvar a este pana Marico, ya me dieron ya Ya me dieron ya Ya no se se ve la cara Me volé dos del equipo Así que queda uno y por ahí volando No, no, no Uno suelta uno Listo Listo Hay una caja por allá, ¿no? Aquí abrió Hay una caja por ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí por eso y es granada no te regreso helicóptero a tu derecha otra vez otra vez esa granada muy bien matate era un Pogba pinta a los con un ataque aéreo lanzalo uno se fue a la izquierda y otro por la derecha ahí está ahí está vi que salió volando uno pero no se cambia el modo de disparo yo le eliminé pero no se si lo mate o estaba rematado ahí va el otro recomiendo abatir al de la derecha ah vamos por ahí o que voy a correrlo vi que se metió por debajo de esa duna por aquí por aquí por aquí oh 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 no pero perro ¿Dónde estás perrito? ¿Dónde estás perrito? Debe estar por ahí Sí, estás por ahí Voy avanzando, por ahí Bueno, ¿dónde? Puta madre, hubiese buscado no tengo placa Espérame, espérame Ghost Ya viene zona, viene zona, vamos, vamos La zona lo va a tener que empujar Si estaba ahí, la zona lo va a empujar Tomamos mira, tomamos mira Tomamos mira para atrás siempre Escucha Allá va, allá va Allá va El man está rodeándolo No va Como que se lo... Como que se lo tragó la zona No lo veo ya, ya no lo veo Ya entremos en zona Bueno, no ves ahí por ahí Una tienda Aunque todavía nos falta Mira, tenemos gente aquí A ti nada más cerca de quien queda es de este lado Por zona Tenemos gente arriba, marico De este lado hay gente aquí Y Y aquí Sí, mira, aquí tenemos uno, mira ¿Qué pasó mi amor? Sigue de ese lado Pero déjame que termine esta partida Ya está, que termine ya Los tres están aquí arriba Están aquí arriba los tres Sí, hay que tener vivo ahí Sí, ya lo vi, ya lo vi No, sí, ya lo vi, ya lo vi Es un momento, es un momento Ya está, ¿no? ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡A frente, a frente! ¡Sí, es de arriba! ¡Bueno! ¡Mario, te quité, te quité! ¡Mano! ¡Oh! ¡Hijo de la chingada, mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mano! ¡Ya me retiro, muchachos! ¡Porque tengo que hacer unas compras! ¡Nos vemos ya! ¡Hijo de la mano! ¡Bendiciones! ¡Cuídense! ¡Más tarde nos jugamos! ¡Nos vemos! ¡Chau, mi gente! ¡Gracias por esas reacciones, por esas likes! ¡Nos vemos más tarde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!